En este mundo de virtudes pocas, rozar con los dedos algo de amor posta, es esa dulce, dulce cuota que necesito, o mi lucha se estanca y mi alma se agota. En el abrazo que nos unió, sin saber aún, nombre ni dirección, confiando en que en un pecho humano, siempre hay lugar parados, en el baño azulado de la luna. Cuando ronas y grillos se acumulan, mientras tu risa ya se acurruca. En mis benditos oídos su cuna, en los recuerdos que ilsa mi memoria, en cualquier lugar a cualquier hora, todo siempre con la forma de tu pelo, cuando la alma lo retoca. Y no te peines, no seas tonta, natural eres, mucho más preciosa. ¿Y quién sos vos para decirme que no me peines? Bueno... A media luz, un beso. que al explorar el terreno se lo toma muy en serio. Y vos del postillo la cocina... Y de la mejilla baja el cuello. En la hipnosis de encontrar tu cara En cualquier persona ahí parada Que enseguida se toma a prestar La forma de tus cejas o tu piel atrigueñada En el insulso de todo labio ajeno Que demora que no sea tuya yo no espero Y en camas descartables no pierdo el tiempo Porque conozco bien la forma de la pieza que llena este hueco Y a las despedidas que nos creen giles Le digo sean una o sean miles Que da igual cuanto lastime Porque alma que elige Porque alma que elige Alma que elige Y de lo que fuimos juntos no me retracto Hayamos sido poco, mucho, bueno o malo Y de lo que fuimos juntos no me retracto Hayamos sido poco, mucho, bueno o malo Oh 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 Que es esa mierda de amor oposta Que es esa mierda de amor oposta Si el amor nunca es obsesión Que es esa mierda de amor oposta Que es esa mierda de amor oposta Si el amor nunca es posesión Que es esa mierda de amor oposta Fafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafaf Gracias por ver el video